En tiempo record, el Departamento de Educación reconstruyó los tres salones que el pasado 19 de agosto en la Escuela Carmelo Serrano fueron reducidos a cenizas tras un incendio intencional generado por un adulto y un menor que hoy están tras las rejas por ese delito. 18 días después de ese incidente que causó indignación en el país, los salones estaban nuevamente en funciones, pero hoy formalmente fueron inaugurados con la visita de la primera dama y del secretario de Educación. El costo de la reparación de los salones aquí fue aproximadamente 81 mil dólares, eso sin contar el equipo, el equipo adicional de materiales, pupitres, todo el equipo del salón. Y nada, lo que nos interesa hoy es que los niños están contentos, tienen sus salones y haga un llamado a la ciudadanía a que historias como esta no se vuelvan a repetir. Lo que pasó en San Sebastián no puede volver a repetirse. Tras el siniestro en la Escuela Carmelo Serrano se produjeron cosas positivas, por ejemplo el alcalde de San Sebastián anunció que pretende techar la cancha del plantel, mientras la primera dama colaboró para crear un huerto cuya producción se venderá para recaudar fondos para la misma escuela. Antes de la actividad protocolar en las afueras del plantel, el secretario fue recibido por un grupo de padres cansados de que sus hijos no tengan un maestro de primer grado en la escuela, María del Río, en el barrio Robles. Allí reclamaron pronta acción. Este año llevamos un mes y medio sin clase. Es que ese maestro se lleva ausentando por tres años totalmente. El año pasado se perdió un semestre completamente de segundo grado porque él se ausentó. ¿Todavía hay cosas que solucionar en el departamento? Hay cosas que solucionar, pero casos como este son un ejemplo de que no siempre que se dice que falta un maestro es porque el departamento no lo tiene nombrado. Este caso, Sebastián, hay una maestra nombrada que no cumple con su responsabilidad y tuvimos que ejercer presión para que sometiera una licencia y ahora hay que nombrar otro maestro. Hay otros casos que estamos atendiendo, como el caso que menciona de Aguadilla. Yo le he pedido a las regiones que sean más proactivas en este proceso e identifiquen. Hay maestros en el sistema que tienen 10, 12 maestros, 12 estudiantes y que vamos a estar reubicando para tener esta necesidad. También tenemos que ser muy responsables con las finanzas del país. Para Noticias Locales, Luis Pérez y Ginette López.